Nos preocupa bastante el hecho de que el presidente hasta el momento no nos haya hecho llegar a una invitación ni un requerimiento de manera oficial. Y estamos ahora conectados telefónicamente con el congresista Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? El presidente ha anunciado que se van a realizar reuniones de coordinación con los partidos y los líderes de los partidos que tienen representación parlamentaria. ¿Para cuándo está programada la reunión con Acción Popular? Nos preocupa bastante el hecho de que el presidente hasta el momento no nos haya hecho llegar a una invitación ni un requerimiento de manera oficial. No ha habido ningún tipo de comunicación con mi persona, que soy el vocero y representante de la bancada de Acción Popular. Y entendiéndose que Acción Popular no cuenta con dirigencia oficializada todavía. Entonces no hay otra persona o en todo caso una institución que no sea el congreso o la bancada, quienes de alguna manera podríamos representar al partido. Claro, es decir, el contacto con Acción Popular, por así decirlo, o la conversación con Acción Popular, tiene que ser con su bancada. Eso está claro por las circunstancias que está viviendo el partido. Ahora, ¿cuál es el ánimo en Acción Popular en este momento? Ustedes ya tienen una decisión tomada, van a esperar esta conversación con el presidente antes de tomar decisiones como, por ejemplo, apoyar o no que se admita a debate la moción de vacancia. Mira, Nicolás, debemos tener en cuenta que nosotros hemos decidido en un momento determinado, hace un tiempo atrás, no apoyar la presentación de la moción, por cuanto se ha decidido no firmar esa moción de vacancia, de pedido de trámite. Pero no hemos tomado una decisión respecto a votar o no por la vacancia. Entiendo que la mayoría de la bancada tiene una posición en contra de la vacancia. Sin embargo, no se ha oficializado aún esa posición por cuanto no se ha tomado en bancada. Pero, como vuelvo a decir, la sensación que tengo es que la mayoría de los correligionarios que son parte de la bancada no están a favor de la vacancia. Es más, estamos nosotros haciendo esfuerzo para poder sostener o ayudar a sostener este gobierno. Ahora, ¿no debería congresista? Es decir, es evidente que acá hay pasiones desatadas y posiciones extremas, ¿no es cierto? O sea, el Perú ha sido testigo de cómo por un lado hay quienes quieren la vacancia a toda costa porque no terminan de aceptar los resultados electorales y que por el argumento que fuera van a plantear permanentemente esto parece como consigna casi, ¿no? Y tenemos en el otro extremo a quienes pretenden una asamblea constituyente que lo cambie todo, ¿no? Sin darse cuenta de que para ello se necesitan consensos que hoy en el Perú no existen. Pero el problema es que, es decir, necesitamos hacer un país gobernable y que además asuma el reto de con estos consensos que son indispensables enfrentar las enormes posibilidades que tenemos por un lado y los enormes retos que tenemos, ¿no? Desde atraer la inversión, utilizarla adecuadamente, resolver los 300 conflictos sociales, invertir en agricultura, inyectar de recursos la educación y la salud, es decir, de transformar el aparato del Estado. Esas son tareas que le competen y que son imposibles de realizar sin un consenso y una acción conjunta del Ejecutivo del Congreso. Es decir, deberíamos estar en esa agenda congresista y no estamos. Lo que estamos de acuerdo, Nicolás, es que tenemos que hacerle frente a los extremos. De cualquier lado que venga, los extremos son negativos. Nosotros no podíamos y no podemos secundar un periodo de vacancia que no tenga los suficientes argumentos por cuanto para nosotros, particularmente mi persona, considero que las vacancias, tanto como las interpelaciones, son la última ratio, son el último recurso, porque existen otros mecanismos, incluso dentro del mismo Congreso, como la comisión de fiscalización, por la que se podrían hacer las indagaciones necesarias frente a todos estos hechos que se han venido suscitando. También es cierto que el extremo del otro lado, de la parte radical de la izquierda, tampoco nos hace bien como país. Sin embargo, también hay que dejar en claro, don Nicolás, que el presidente se hace flaco a favor también. No parece que el presidente también juega en su contra misma, se mete a autogoles, haciendo declaraciones ambiguas, absurdas, como por ejemplo, que se va a someter a la justicia de las rondas campesinas, y un sinnúmero de declaraciones más. O sea, no nos pone fácil la chamba. Ese es el gran problema también. Ahora, la congresista de Acción Popular, Carol Párez, dijo ayer en exitosa, que ella no está de acuerdo, o no está a favor de la vacancia, pero que ella se va a alinear a lo que decida el partido y la bancada, y que ella pensaba que el día martes iba a ocurrir a más tardar una reunión donde iban a definir una posición, porque esto tiene que someterse a votación. ¿Ya cuándo? Entiendo que el mismo martes, ¿no? Sí, lamentablemente la bancada está desperdigada, se podría decir, territorialmente hablando, por el tema de la semana de representación. Hay dos congresistas que están en el extranjero cumpliendo la voz de representación del Congreso. Hay algunos como yo, por ejemplo, que estoy en un distrito fronterizo de la selva peruana, estoy en el distrito de Cepagua, y la señal es muy inestable por horarios, entonces eso ha sido un poquito complicado. El tener la reunión, pero seguramente a más tardar entre el lunes o el martes, o antes del martes, porque el martes es el que se va a llevar. El martes, claro. El lunes nos vamos a reunir probablemente en la bancada para poder tomar una decisión final, que dicho sea de paso, como ya lo mencioné anteriormente, a todas luces, lo más probable es que se vote en contra de la vacancia, de la admisión de la vacancia. Pero, insisto yo, el presidente no se hace el favor él mismo, sino al contrario, él a veces juega en contra de la vacancia. Está muy claro. Es decir, ustedes están en este momento a la espera de que el presidente coordine con ustedes una reunión para escucharlo antes de tomar una decisión. Es absolutamente razonable y en realidad es urgente, ¿no? Es urgente. Aunque la verdad no estoy tan de acuerdo, particularmente yo, es una opinión personal, en acudir a una reunión con el presidente en estas circunstancias, sino más bien él debería hacer un pronunciamiento público, aclarando y sin dejar ningún espacio para dudas de la población respecto a las acusaciones que se están haciendo, ¿no? Yo creo que eso debería ser no un espacio cerrado, sino más bien que haga pública sus declaraciones y sus delindes, ¿no? De acuerdo. O sea, que el presidente haga un mensaje a la nación o una conferencia de prensa o alguna forma de, ¿no es cierto?, de deslindar y, digamos, transparentar su postura con respecto a este tema, ¿no? Porque estamos hablando de personas de un entorno muy cercano a él que están siendo involucradas en hechos muy serios, ¿no? Por supuesto, porque hasta el momento él no ha tenido mucha claridad, al contrario, muchas veces parece que tiene asesores que en vez de ayudarle estarían promocionando su vacancia. Bueno, yo le agradezco mucho, congresista, ha sido usted muy gentil por atendernos esta mañana. Gracias a usted y un saludo a toda la población que nos está escuchando.